La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio 45 Sur. Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina. Punto Market Limitada. Despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430. Ventas arroba punto market punto CL. Y Agencia de Seguros Anders. Corredor de Seguros Liberty, Río y Mafre. Bilbao 930B. Local 1. Fono 672-235010. Coyhaique. Presentan Noticias 45. El punto informativo que crea opinión. Con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a las noticias. Iniciamos una nueva semana, la última en rigor de este mes de marzo. Y nos adentramos de inmediato en las informaciones que nos deja el fin de semana. Bastante polémica ha generado el hecho de que el autor material del homicidio de un taxista en la ciudad de Puerto Aysén hubiese estado con beneficios carcelarios. Esta situación ha sido planteada, por supuesto, por autoridades comunales y regionales. Y también recogió el senador Fernando Bal, quien se refirió a la necesidad de revisar la ley que entrega o que otorga beneficios carcelarios a las personas que cumplen penas aflictivas. Esta fue la reflexión que hizo el parlamentario en torno a lo ocurrido con el taxista asesinado en Puerto Aysén. Las medidas de beneficios carcelarios tienen que darse en casos de delitos muy acotados. Incluso más, la propia gente del mundo de la ley dice, bueno, ¿por qué vamos a tener una persona que perfectamente puede tener a lo mejor un arresto de carácter domiciliario, que sea la propia familia la que mantenga lo que significa la alimentación y todo con respecto a estos detenidos? Pero cuando se trata de hechos gravísimos no puede estar objeto de este tipo de beneficios, de lo que se llama hoy día con condenas efectivas de aplicación y no sujeto a estos temas. Yo confío sinceramente y lamento profundamente el golpe que ha significado también para la comunidad un delito tan grave de esta naturaleza, de que en esta modificación que anunció el gobierno y que esta es la primera modificación, que es precisamente la del Código Penal, yo creo que va en la dirección de dar la respuesta a que estas personas, que incluso más, una de las mismas familias, por una de las mismas condenas de otro asesinato anterior, bueno, nadie se explica cómo esa persona, que mató a otra persona, ¿verdad?, en poco andar tiene estos tipos de beneficios carcelarios y que además provoca lo más dramático y terrible que imagínate lo que acaba de acontecer. Ya la iniciativa está elaborada, el propio Ministro de Justicia lo anunció, la primera iniciativa en materia de modificación es modificar el Código Penal precisamente. Bien, pues, el propio senador Sandoval señaló que la ciudadanía está pidiendo, por supuesto, que estos temas se aborden con otros criterios, de otra manera, a la luz de que la reincidencia delictual pareja constante al respecto a esta fuerza de reflexión que compartió el parlamentario luego de todo lo ocurrido el día 18 de marzo pasado allá en Puerto Aysén. El Ministro de Justicia, en la Reina, informó hace poco que uno de los primeros casos que va a mandar a la tramitación al Congreso es la modificación del Código Penal que tiene que ver precisamente con estos casos. Hace una semana atrás hablaba con la Ministra Presidenta de la Corte de Apelaciones de Coyhaique y me entregaba una minuta respecto de materia y justamente hacía mención al tema de los beneficios carcelarios y quién lo recibe. Ninguna persona, ¿no es cierto?, que está sujeto a delitos gravísimos, asesinatos incluso, ¿verdad?, pero ellos tengan que ser beneficiados con algunos beneficios de carácter carcelario porque es absolutamente impresentable. Además, estamos hablando de personas que ni siquiera han cumplido gran parte de su condena. Yo creo que aquí, evidentemente, que estamos enfrentados a una situación, primero que nada, que ha impactado duramente, ¿verdad?, a lo que significa... lo que le acontece a una comunidad cuando ve un hecho de esta naturaleza. Yo creo que aquí, necesariamente, y el propio gobierno lo está planteando, un gran cambio al sistema del Código Penal que permite en definitiva que las sanciones, las cosas, delitos graves que se están aconteciendo, evidentemente que no tiene que estar asociado a ciertos beneficios carcelarios que terminan pasando con esta situación. Lo segundo, Gendarmería tiene que hacer un proceso muy grande de transformación. Aquí Gendarmería se ha transformado en una guardería de personas condenadas, pero lo que es la reinserción, lo que es la... hay un fracaso total en todas esas políticas. Y yo creo que es un tema que también Gendarmería va a ser objeto de una gran transformación en esa dirección. Bien, pues eso es lo que piensa el senador de la UDI, David Sandoval, en torno a estos temas. Nosotros seguimos avanzando. Viene fin de semana santo, el próximo fin de semana, y desde ya las autoridades del sector salud están potenciando el mensaje a la ciudadanía para adquirir productos del mar solamente en locales autorizados. El día viernes último se realizó una visita liderada por la Ceremi de Salud Alejandra Valdebenito, quien recalcó la importancia de exigir el servicio que autoriza la venta de mariscos y pescados. Esta región está con altos niveles, por lo tanto, el litoral completo está cerrado. Estamos en alerta sanitaria preventiva, no solamente la región de Aysén, sino que además la región de Los Lagos. Por lo tanto, la autoridad sanitaria está tomando las medidas correspondientes. Estamos trabajando con un equipo multidisciplinario, con ayuda de otras instituciones, como Cerna Pesca, como Policía, la Armada, para tener puntos de fiscalización a nivel del litoral completo de la región de Aysén. Y además vamos a tener en el kilómetro 20, la próxima semana, una barrera sanitaria que ya es costumbre de esta autoridad sanitaria. ¿Solamente los 20 o los 57 iguales? Por el momento tenemos solamente el kilómetro 20 planificado. ¿Cuáles son los principales puntos? Bien, ahí teníamos a Alejandra Valdebenito, la Ceremi de Salud, dando cuenta entonces de estas medidas que se están implementando. Y reforzó todo esto el director subrogante del Servicio de Salud Aysén, Jaime López Quintana, señalando que la red asistencial está preparada, obviamente, para atender cualquier situación vinculada a la región. De hecho, nuestros médicos que llegan a la región, los médicos nuevos, reciben capacitaciones específicas en materia de los casos de intoxicación por los distintos tipos de toxinas. Así que la comunidad puede estar tranquila de que existe la mejor competencia por parte de nuestros técnicos paramédicos, de nuestros médicos en las postas, en los hospitales, para atender la casuística que se pudiera presentar. Sin embargo, yo quiero ser enfático en lo que planteó nuestra Ceremi recién, en que aquí lo más relevante, y pese a que tengamos nosotros la mejor disposición y condiciones en la red asistencial para recibir probablemente problemas que se pudieran presentar, es la actitud y la responsabilidad que tiene que tener cada persona respecto al consumo de marisco, sobre todo respecto a aquellos productos que efectivamente cuenten con una identidad adecuada del lugar de extracción que se ha autorizado y que en definitiva den certeza de que lo que se está consumiendo no está expuesto o no ha sido extraído de los lugares que están inhabilitados o prohibidos en la región. Bien, pues depende finalmente de nosotros como consumidores que no nos pase nada. En Coyhaique los propietarios de pescaderías han sido muy, muy responsables. Entonces, todas tienen a la vista el certificado, si usted quiere verlo, quiere tocarlo, quiere, por supuesto, constatarlo, puede pedírselo, no hay ningún problema, es obligación del propietario exhibirlo. De todas formas, esa cadena de custodia está absolutamente garantizada. Si usted le compra a su casero, ese que pasa y golpea su puerta y le dice, tengo mariscos frescos, pescado ahumado, choritos ahumados, y no sabe usted de dónde vienen, ponga mucha atención. Ojalá no le toque que esos productos estén extraídos de zonas con contaminación y finalmente usted se vea afectado. Importantísimo el mensaje de la autoridad. Y vamos ahora a otro tema. El diputado Miguel Ángel Calixto se reunió recientemente con el nuevo ministro de Vivienda, Cristian Monqueber, a quien le planteó la problemática regional en materia habitacional. Esto fue lo que nos sintetizó el parlamentario en torno a la cita que tuvo con el secretario de Estado. Son temas de vivienda muy importantes que el ministro debe abordar. Todo se comprometió a venir a la... Y por supuesto, en mi rol como diputado integrante de la Comisión de Vivienda, comisión que además voy a presidir uno de estos cuatro años, claramente haremos el seguimiento y la fiscalización de manera muy, muy dura para asegurar que nuestros vecinos tengan una mejor calidad de vida, tengan viviendas dignas y que también podamos plantear la preocupación que afecta a los futuros comités que hoy día están a la espera de poder concretar el sueño de la casa propia. Bien, pues, obviamente el ministro Cristian Monqueber también se refirió a esto y señaló que espera venir lo más pronto posible a la región de Aysel. Es una preocupación del diputado Calixto y vamos a ponerle acelerador, vamos a hablar nuevamente con la empresa que está a cargo de terminar ya las obras que están en la fase final para que efectivamente se cumpla el plazo establecido. ¿Alguna fecha de tentativa de su visita a la región, ministro? Yo creo que la fecha de tentativa de mi visita va a ser cuando se inauguren estas obras, así que espero que sean pronto, porque ahí vamos a poder aprovechar además una agenda bien completa, no solamente para la inauguración de esos 142 viviendas, sino que además para buscar conocer otro tipo de realidades e inquietudes que existen en la región. Bien, pues, vamos a ver cuándo entonces viene el ministro para que vea no solamente la demanda que hay en materia habitacional, sino que también para que compruebe lo mucho que avanzó el anterior gobierno en la entrega de viviendas. Hoy día hay dos temas bien complicados, uno en Puerto Aysén y otro en Puerto Cisnes, pero que no tienen que ver con la gestión del Ministerio de Vivienda o del Servio, sino que tienen fundamentalmente que ver con los incumplimientos de las empresas constructoras que se adjudicaron estos contratos. Nada se dice en la prensa respecto a la irresponsabilidad de algunas empresas constructoras que dejan los trabajos a veces tirados, se tiene que volver a pedir aumento de obras para que se puedan terminar. Bueno, algo está pasando. O es poca plata la que se está asignando o las empresas con tal de adjudicarse algún proyecto están yendo con presupuestos muy bajos y pasa eso. Creo que ahí está el meollo del asunto. Hay que normar, hay que averiguar bien qué está sucediendo porque no puede ser que empresas que se precien de responsables y de serias dejen las obras tiradas cuando simplemente se acaba el dinero. Hay una mala planificación, hay una mala asignación, hay que ver dónde está el punto crítico. Nosotros seguimos avanzando y el fin de semana hubo inauguración de un programa de agua potable rural en el sector de Coyhaique Bajo. El gobernador, Pablo Galilea, se refirió precisamente a esta importante obra, recordando y destacando que hay pobladores en el sector que llevan más de 70 años viviendo y que por fin podrán contar con ese servicio. El agua rural es un bien absolutamente que tiene mucho más gente y se cambiaron estos criterios y volvió a flotar este proyecto y hoy día, después de haber ha sido también un trabajo y debemos reconocerlo del gobierno anterior de la presidenta Bachelet, hoy día nos toca a nosotros a pocos días asumir, inaugurar una solución que la señora Berta soñó por más de 70 años. También estuvo en esta actividad el Ceremio de Obras Públicas Néstor Mera, quien también destacó la importancia que va a tener este programa de agua potable rural en el mejoramiento de la calidad de vida de más de 100 familias que se van a ver favorecidas. Como comentaba recién, una vez, cinco familias hoy día en este proyecto de 20 familias estamos hablando que entre el kilómetro 5 y el kilómetro 11 del camino internacional estamos llegando a más de 15.000 metros de red de distribución de agua por lo tanto nos tenemos contentos un proyecto que llega a casi de los 890 millones de pesos y en general lo que estamos haciendo es llegar calidad de vida ese es el esfuerzo de la señora. Bien y finalmente el presidente del Comité de Agua Potable Rural de Coyhaique Bajo Luis Córdoba Bravo se refirió también a la importancia que tiene para más de un centenar de residentes este proyecto inaugurado el día sábado. Esta obra que fue entregada es una obra sentida que los socios y vecinos de Coyhaique Bajo anhelaban hace muchos años y viene a solucionar un grave problema que teníamos de abastecimiento de agua potable y hacía difícil vivir acá en la localidad dado que teníamos que subsistir con agua de arroyos de vertientes de pozos los cuales se secaban en la época actival en verano y muchas veces en algunos años secos también teníamos problemas en otros meses. Pues bien por estas familias entonces que cuentan desde el sábado con agua potable rural a través de este proyecto financiado por el gobierno anterior inaugurado por el gobierno actual y que favorece ya lo decía Luis Córdoba y las demás autoridades a más de un centenar de familias. Vamos ahora hasta la intendencia donde el día viernes la titular el representante del presidente de la región Yoconda Navarrete recibió un grupo de esgrimistas que venía llegando de un nacional efectuado en San Francisco de Mostazal región del libertador Bernardo Higgins con muy buenos logros en materia de medalla y de obviamente los mejores lugares en esta competencia esto fue lo que dijo la intendenta tras recibir estos esgrimistas. Ellos son de abrirle espacio a otros jóvenes de demostrar la práctica con los deberes de hijos y de estudiantes es posible de realizar de traer tremendas alegrías a nuestra región de tener medallistas de oro de distintas categorías de medirse a nivel internacional y panamericano realmente para nosotros es un orgullo ahora esto no es fácil no es barato ni es gratis aquí hay mucho esfuerzo porque lamentablemente aún falta mucho que la institucionalidad pública pueda apoyar efectivamente aquellos semilleros donde podemos tener destacados deportistas nacionales yo creo que cuando el presidente Piñera nos dice que tenemos que trabajar con todas las organizaciones sociales que tenemos que abrir un estado que dé oportunidades a nuestros ciudadanos para que tengan ciudadanos felices ciudadanos íntegros también el deporte es parte importante de lo que vamos a trabajar en nuestro futuro programa bien pues la entrenadora de este grupo de esgrimistas Juanita Álvarez también agradeció el gesto de la primera autoridad ya que su juicio está en la medida de los deportistas que para nuestros niños se lo agradecemos de corazón porque ellos necesitan que la autoridad los reconozca lo que ellos hacen es muy valioso y necesitamos que las personas como ustedes que están en el gobierno valoren el trabajo no solo de ellos sino que de sus padres el trabajo que ellos hacen el trabajo de los entrenadores así que estamos de verdad muy contentos y agradecidos y cuando vayamos al ranking de abril en Antofagasta esperamos nuevas noticias la verdad a ver cuatro, ocho yo creo que entre diez y quince la verdad es que no las he contado pero más o menos eso es el número de medallas que nos trajimos bien pues y una de las medallistas y una de las exiguitas a nivel regional Zlaco se refirió también a lo que fue su participación allá en San Francisco de Mostazal bueno la competencia partió con el arma de espada obteniendo el primer lugar en mi categoría y obteniendo buenos resultados de la superior y el último día de la competencia donde me toca competir obtuve el primer lugar en competencia florete por equipos ¿te parece hablar una colega en venta? ¿te parece tranquila? ¿se nota que sabe de los temas? sí la encuentro un gran apoyo ya que vamos a poder optar por más oportunidades para el club estamos presentando noticias cuarenta y cinco con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al seis siete dos veinticuatro catorce treinta y ventas arroba punto market punto cl estamos presentando noticias cuarenta y cinco con el auspicio de agencia de seguros anders corredor de seguros liberty río y mafre bilbao nueve treinta b local uno fono seis siete dos veintitrés cincuenta diez coyaique bien seguimos con nuestro informativo para pasar ahora a otro frente el día no el día viernes sino que la semana pasada se entregó la guía un gusto que es un trabajo cúlmine de un proyecto ejecutado por la española Laura Sánchez Jardón que consistió en en escribir en la presencia de en la región de Aysén un gusto se denominó esta experiencia la propia Laura Sánchez Jardón nos entrega más antecedentes de lo que fue la entrega y lanzamiento de esta guía el nombre del libro es un gusto innovación en torno a los hongos comestibles y cultivados de Aysén hemos hablado con mucho cariño entre muchas personas de la región cada uno con su profesión y con sus diferentes experiencias y esto ha resultado en una obra muy variada y muy completa desde información biológica sobre el reino fungi en general fichas de identificación de algunas de las especias que se encuentran en la región cómo se colectan bien para consumo o bien para fines científicos también hablamos del método para cultivarlos artesanalmente es la iniciativa que hemos hecho en el Liceo Agrícola de la Patagonia los beneficios que tienen como superalimento y una colección de recetas que están adaptadas a la gastronomía patagona con este libro culmina una etapa pero esperamos seguir vinculándonos con la comunidad a través de estos curiosos organismos bueno y quien estuvo en la parte comunicacional de este proyecto fue la periodista Dinelli Soto quien también entregó su testimonio en el acto de lanzamiento de la guía Ongusto el proyecto Ongusto ha resultado ser exitoso en términos académicos profesionales y personales para todos quienes formamos parte de esta iniciativa ha sido un enorme regalo poder aprender en conjunto a la habitante de Aysén sobre este reino que todavía resulta ser un poco desconocido afortunadamente contamos con la simpatía de comprometidos expertos quienes han creído profundamente en esta iniciativa que hoy culmina en este libro que se pensó como un material útil para quienes quieran comenzar a aprender y conocer sobre las especies que habitan en este lado de la Patagonia además el libro se encuentra de forma digital y descargable totalmente gratis en www.ongusto.cl Bien pues y Viviana Salazar que es de la Asociación Micótica de Chile estuvo presente en el lanzamiento de esta guía Ongusto y esto fue lo que dijo en torno a este trabajo de investigación El libro Ongusto se ha convertido en un enorme conocimiento de los presentes en la región de Aysén Lo más destacable de este proyecto es que se genera de forma directa la academia con la comunidad generando una valiosa conexión entre ambas partes El proyecto Ongusto se enfoca en los hongos silvestres comestibles de la región de Aysén considerando no solo soporte nutricional sino también una forma de aprovechar estos recursos económicamente y de manera sustentable El libro Ongusto Innovación Social en torno a los hongos comestibles silvestres y cultivados en Aysén es un trabajo hecho con un enorme esfuerzo por parte del equipo del proyecto y sus autores Es un libro que no solo permite conocer sobre la diversidad de los hongos en Aysén sino que aporta recetas inéditas donde se utilizan los hongos como compuesto principal y acerca estos organismos a la comunidad llenando un vacío informativo sobre el reino fungio y la región que venía existiendo desde hace algún tiempo Bien, pues ahí teníamos el reporte entonces de este lanzamiento de la guía Un Gusto y vamos ahora al ámbito de la salud porque este martes y miércoles se va a realizar acá en Coyhaique un seminario internacional sobre medicina transfusional el tecnólogo médico y jefe del laboratorio de sangre del hospital regional de Coyhaique Walter Ramírez nos entregó más antecedentes de este evento de carácter internacional A partir de este año adquiere carácter internacional y es una de las pocas actividades que se realiza a nivel país en medicina Esto significa que el interés de profesionales de todos los que el país puede venir De hecho hay inscritos profesionales desde Atacama hasta Puerto Montt pasando por la región metropolitana por Temuco y ellos vienen también a incorporarse como oyentes a estas jornadas Son jornadas muy importantes para nosotros como Banco de Sangra y queremos invitar sobre todo a los profesionales de la región y del hospital a escuchar estas conferencias que son conferencias interesantes y que nos permiten avanzar avanzar en nuestros conocimientos y en hacer mucho mejor las cosas todavía De hecho en las jornadas participan técnicos paramédicos médicos enfermeras tecnólogos médicos y eso es lo interesante nos está limitado a una sola área La medicina transfusional es una actividad en la que participa todo el equipo de salud El técnico paramédico que va a buscar la transfusión está el médico que lo indica a la enfermera que la instala nosotros que la controlamos la actividad de medicina es absolutamente transversal por lo tanto los conocimientos las nuevas cosas que se están haciendo deben llegar a todo Bien, pues este martes y miércoles entonces en el hospital regional en el auditorium va a realizarse este seminario internacional de salud transfusional Muy bien, pues llegamos al término de nuestro informativo quiero recordarles que hoy en punto de vista estará la senadora Jimena Ordenes Neira a partir de las 19.30 horas en una conversación muy necesaria por supuesto tras su asunción en ese cargo de representación popular la primera senadora de Aysén así que es también un hito histórico con ella entonces un diálogo a partir de las 19.30 horas en punto de vista el programa parte a las 7 de la tarde así que los invitamos a sumarse agradecemos a los amigos y amigas de Radio Paraíso en el 90.9 y de Radio Sol Austral quienes se sumaron también a este espacio de noticias mañana nos volvemos a encontrar en este mismo horario muchas gracias y muy buenas tardes con el auspicio de y Agencia de Seguros Andes Corredor de Seguros Liberty Real y Mafre Bilbao 930B Local 1 Fono 672-235010 Coyhaique Hemos presentado Noticias 45 El punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva y a la